Fue que se lo comió todo y ¿saben por qué? Porque tenía hambre. La señora también tenía hambre que se comió la H. ¿Tú crees que los abogados de Brickell les interesa el plato de arroz que se están comiendo los niños? No es el primero, no es el primer niño que ponemos aquí que se está alimentando únicamente con arroz, no es el único. Niños que tienen que ir para la escuela, niños que no tienen condiciones donde vivir. Mire la denuncia de esta madre, ponla ahí Sandy. Buenos días, mira, yo soy Gilipe Roja Rosabal, una madre que tiene cuatro hijos. Estoy metida aquí en este local. O al local, me quieren desalojar. Están esperando que la cumbre se acabe para sacarme para la calle, para que yo no deba tenerlo. Yo estoy en la calle rotando, yo no tengo casa. Ellos mismo me trajeron para aquí y después la vicentendenta me trajo para acá. Y después me sacaron para un local en Ciudad Libertad. Me llevaron con una beca de profesores, que todos eran hombres. Yo tengo niños chiquitos y hembra. No habías agua. El baño es afuera. Y yo estoy desesperada. Yo le pido a mi presidente que por favor vea este video. Y que él y todos los demás. Y que me ayuden a quedarme aquí. Porque esta casa se la dieron a una otra madre con un hijo. Pero ella no la quiere. Ella tiene dos hijos. Yo tengo cuatro. Y ella tiene otra casa en San Agustín. Y sin embargo le están dando la oportunidad. Otra oportunidad. A mí no me han dado ninguna. A mí no me han dado cuna, con mis hijos. A mí no me han dado cajita por la asociación, por la asistencia social. A mí no me han dado nada. Y me tienen esperando hace años y años. Y yo rodando en toda la calle. De municipio en municipio. Mira como vivo. Mira como estoy. Mis hijos son más malos de los cuatro. Aquí tengo tres porque el otro está en la escuela en la ENA. Pero. Ok. Este niño lleva más de diez días sin ir a la escuela. Que no puede ir a la escuela porque no puedo salir de aquí. Porque si salgo de aquí me desalojan. Estoy cansada ya de todo esto. Hasta cuándo. Me van a tener de aquí para allá. Bajo muelas. Y pretextos. Y espérate que. Sí, que te vamos a resolver. ¿Cuándo me van a resolver? Si ya yo me resolví uno. Déjenme aquí. Aquí es donde yo necesito estar. Para yo tener mi casita con mis hijos. Yo voy a mandarle todo esto a los empresarios. Todos estos videos se los voy a mandar a los empresarios. Para que todos vayan a invertir allí. Vayan a invertir en las vidas de miseria de todo este pueblo. Claro. El pueblo de a pie. El de a pie.